¡Hola a todos! Este es el canal de Juan y Uru, soy Juan y Uru y presento la parte 1 de Let's Play o juguemos a World Championship Arcade para la PlayStation 1. En el episodio pasado, que fue la parte 0, mostré el opening de este grandioso juego, parte de mi infancia y también cómo iba a progresar en este Let's Play. Como lo prometido es deuda, la parte 1 va a ser, con el Ford Focus WRC, las 5 etapas que nos dejan correr, que son las de Australia, España, Chipre, Kenia y Alemania. ¡Comencemos! 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Milio a la izquierda! 2, 2, 3, 5! ¡Vemos! 1, 2, 3, 5! Y Justi... 1, 3, 1! ¡Vamos! 4, 2, 3, 5, 6. En la que toda es 응 , 2, 3, 5, 7, 8 y 10m. 2, 4, 5! 1, 5, 6, 7, 8. Sí, sí, ya sé que tengo que dar vuelta. Bueno, seguimos corriendo, seguimos corriendo. Seguimos corriendo a toda máquina. Easy left, easy right, easy left, easy right. Pasamos, vamos a pasar al Subaru. Vamos, vamos, vamos. Grande, grande, grande. Buen par. Medio left. Me acerco a la izquierda. No, juego. Qué asco. ¿Por qué trompea? No, el trompea, por qué. Qué asco. No, y encima me adelanta el Skoda. Qué asco. Medio left. No pasa nada, no pasa nada. Podemos remontar, siempre remontar esto. Es que no entiendo por qué derrapo. Por qué trompeo dos veces. Medio left. Checkpoint. No es que no tenga práctica de este juego. Ya he practicado. Y en mis anteriores prácticas, nunca había trompeado. Medio right. No, lo digo en serio, no había trompeado. No, en esta etapa, por lo menos. No veo nada. Muy bien, muy bien. Easy right, Sam. Easy right. Otra vez en Sam. Easy left. Easy left. Adelantamos el Subaru. Espero que no nos re adelante. Medio right. Pasamos por el barrio ahí. Por el barrial. Vamos, seguimos corriendo. Hand right. Ouch. No pasa nada. Derrape, cancel el proyecto. Ingat, Rangers. Lo que sea. Agria. XBDD. Easy left. Otra vez en arena. Me cago en la puta. Vamos, vamos, vamos. In right. Ay, derrape. Easy left. Ouch. No pasa nada. Vamos, vamos, nos comprometemos ahí en la curva del interior. Sands, caution, jumpa. Y termina la etapa. Fin, terminó la etapa. Suuuuup. Y bueno, conseguimos tres puntos recolinos. Ahora son Gossy Suculentos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos arriba, vamos arriba. La celeste, vamos arriba. La celeste. Seguimos con el Rally de España. El Rally de Cataluña. Oh, yep. Bueno. Este es el primer Let's Play de este canal. El canal de Juan y Uru. Pues voy a intentar... Voy a intentar hacer que el Let's Play sea lo mejor posible para todos ustedes. Medio lado. Dudo mucho que sea muy visto porque es un juego desconocido. Es un juego desconocido. Muy bien. Al menos en Latinoamérica es muy bien conocido. Pero es muy divertido. Es un juego desconocido. Si, ya lo sé, pero es que Gran Turismo 1, nunca me lo pasé. Gran Turismo 2 es larguísimo. ¿Puedo echar a preciar? ¿Qué? Pues, podría ser, aunque es un juego desconocido, pues, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. También estaba practicando un poco... Neoturf Masters, para intentar pasármelo y subirlo al canal. Seguro medio izquierdo. Debe, derecha. Hacer. Muy largo, medio izquierdo. Loco, medio izquierdo. Todos. Voy a hablar un poco del juego, voy a hablar un poco del juego, la juego es de 2002, estamos corriendo en la temporada 2002 de Worldwide Championship, no sé si es de 2002, pero quiero suponer que sí, pero bueno, es que es de la temporada 2002 de Worldwide Championship, tenemos todos los rallies de esa temporada de 2002 que ganó Marcus Bronco a bordo, a bordo del Peugeot 206, un muchacho, un muchacho, un muchacho, un muchacho... un muchacho, un muchacho... y bueno... las novedades que trajo la mundial de 2002, pues... mas algunas evoluciones de los coches... un control libre... ehm... sacaron el rally de Portugal, añadieron el rally de Alemania... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ...que bueno. Era un rally bastante duro, ya no se corra más. Y bueno es una etapa bastante corta de ese juego. 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Eso es la fase! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se va a esperar! Fue creado por UBS, una compañía que yo no conozco. Bueno, las gráficas están bonitas. Podría esperarse más porque es un juego de 2002. Sé que es de Play 1, pero sí podría esperar algo más porque es de 2002. Ya la Playstation 1 tenía mucha edad. Entonces tenía bastante edad. Así que uno podría esperar unas gráficas muy bonitas. O Gran Turismo 2, o mejor. Pero bueno. Bueno, siguiendo con el tema del juego. A mí lo que me gusta son las físicas. Las físicas me parecen algo extrañas. No digo a la hora de tomar una curva porque está bastante bien conocido. Por más de que cerca es bastante realista, en mi opinión, porque se va un montón del coche. O sea, no es que el coche sea un... O sea, esté pegado al suelo. O sea, de que doble un montón. No. Se nota la diferencia de... Se nota la diferencia de superficies. Eso quería decir. Se nota un montón. Se nota... No es lo mismo correr en asfalto que correr en grava. No es lo mismo. Es. No. Es. 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 ¡Eso es fácil! ¡En fin! ¡Finado! Tres, dos, uno... ¡Vamos! Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Muy bien, izquierda, dos, uno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es la misma derecha! ¡Muy bien, izquierda, dos, uno! ¡Muy bien, izquierda! ¡Séprende, derecha, dos, uno! ¡Muy bien, izquierda! Muy larga, izquierda, derecha... ¡Cautia, caja! Miren, ahí, 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 como que se tambalea. Esa coche es la niña estratégica de los altos. Llegado, mediano, izquierdo. Si no, cuando chocas, a veces como que tambalea el coche, no sé por qué. Eso es lo que no me gusta. Y también un poco el copiloto, que ya lo van a ver. Mira, ahí pues como que se da vuelta, casi se da vuelta, no sé por qué. ¿Por qué no me gusta el copiloto? ¿Por qué? Se le entiende, pero a medio. Hay cosas que no se le entienden. A la izquierda. A veces dice... O sea, dice... Caution, rufa. Ahora lo van a ver, cuando en realidad es Caution, water. Llevo. Ahora lo van a ver. Ahora lo van a ver. Long, medium, left. Long, medium, left. Por ejemplo, cuando hay charco de agua, le dice... Caution, water. O sea, con un acento horrible, no me gusta. No me gusta ese acento. Parece un asco. Long, medium, right. Caution, water. Cuando, por ejemplo, se estrecha, que tendría que decir. Caution, narrow. Caution, narrow. A la izquierda. Si, hazlo rápido. Easy, left. Caution, water. Medium, right. Easy, left. Es lo que no me gusta, el acento. El acento del copiloto. Medium, right. Porque lo dice como si fuera rapidísimo. Long, medium, right. En fin, no pasa nada. Medium, right. También hay copiloto mujer. Easy, left. Como en el SEGA Rally. Easy, right. En el SEGA Rally 2 de Dreamcast. Como que... Porque... 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 Porque alguien iba a salir de listo... Alguien iba a salir de listo diciendo... Y que no hay copiloto mujer en el SEGA Rally. Y como que no, si en el SEGA Rally 2 de las versiones de PSI Dreamcast se hay. En fin. Ya está. Ya está el Rally de Kenia terminado. Que fue la última temporada en donde estuvo. Este Rally. Rally Safari de Kenia. Y bueno. A ver, Alemania. Ahora van a ver. En vez de decir, por ejemplo, Tunnel. O Tannel. Te dice a Tanna. O... 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 No pasa nada. Es que no me gusta la cera que tiene. Solo tiene tres cámaras del juego. Pero la verdad yo creo que está bien. Porque es más o menos lo que tenía. Porque son las mismas cámaras que tiene un tanto mismo. O dos. Es que está bien. Unión. 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 Perdón. Si no estaba hablando en esos segundos. Unión. Unión. En realidad estaba humedeciendo mis labios. Unión. Muy. Unión. 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 A la izquierda. ¡Long, fácil, izquierda! ¡Tunnel! ¡Ve! ¡Ve! ¡Cecpoint! ¡Long, fácil, izquierda! ¡Tunnel! ¡Long, fácil, izquierda! ¡Long, medio, izquierda! ¡Long, fácil, izquierda! ¡Long, medio, izquierda! ¡Long, fácil, izquierda! ¡Cautio, narrow! ¡Cecpoint! ¡Long, fácil, izquierda! ¡Estudio arco de recto, Ebay! ¡Se continúe en la derecha, Ebay! ¡Eso, Ebay! ¡Eso, Ebay, Ebay! Se continúa en la derecha, Ebay... ¡Eso es destruido! ¡Final! pido si les ha gustado dejen su me gusta si les interesa mi contenido pueden suscribirse y hasta otra hasta luego